La sesión de honor por el aniversario cruceño tuvo como protagonistas al gobernador y al presidente de la asamblea departamental que cuestionaron al gobierno sobre todo por la postergación del censo. El gobernador Luis Fernando Camacho al iniciar su discurso hizo referencia a los hechos de 2019 y la lucha del pueblo cruceño que defendió la democracia y el voto, aunque también interpeló de forma indirecta a autoridades que traicionaron a Santa Cruz y son serviles al gobierno central. Los cruceños en unidad hemos luchado por las regalías hidrocarburíferas, el retorno a la democracia, la elección de alcaldes y prefectos, la autonomía por la libertad y la democracia en los 21 días de lucha contra el fraude del 2019. Sí, el fraude del 2019, porque la persecución política no nos hará bajar la cabeza nunca, ni dejar de sentirnos orgullosos y reconocer que gracias a esa lucha del pueblo boliviano defendimos nuestro voto cuando intentaron robarnos en las urnas. Y con orgullo podemos decir que triunfamos en todas esas luchas, porque en cada una de ellas hubieron logros importantes. Hoy, desde Santa Cruz, hemos hecho, hemos logrado luchas que benefician a todo Bolivia. Esa es nuestra historia, luchar por legítimas demandas, preservar en esa lucha, preservarla en esa lucha hasta conseguirla y no traicionar a nuestro pueblo. En esto último, ha habido algunas excepciones, pero los cruceños ya no volvimos expertos para reconocer a esas autoridades traidoras y servirles al gobierno central y no a Santa Cruz. Los cruceños ya sabemos reconocer a esas autoridades traidoras y sabemos lidiar con ellas y sancionarlos civil y políticamente. Respecto al censo, Camacho denunció que el centralismo no quiere discutir las propuestas del departamento para realizar el censo en 2023. El gobierno nacional estaba en la obligación por mandato constitucional a hacer el censo en noviembre del 2022. Pero luego, por un cálculo político de forma unilateral, decide que se realice el censo en el año 2024, privando a los cruceños y a las regiones de los datos que necesitamos para la correcta planificación de la política pública, los recursos y la representación política que nos corresponde. Nuestro departamento constituyó un comité interinstitucional encabezado por el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, que ha hecho un trabajo técnico impecable, demostrando que se puede ejecutar el censo en el primer semestre del 2023. El centralismo no ha querido discutir técnicamente nuestras propuestas y mantiene de manera política y no técnica el año 2024 como el año de realización del censo. Hemos hecho dos paros, un total de tres días de protesta ciudadana y el centralismo no ha querido discutir técnicamente nuestra propuesta. No nos hemos cerrado y hemos estado abiertos al diálogo. Nos reunimos por más de diez horas y lo volveremos a hacer las veces que sea necesario. Pero seamos realistas, no nos quieren escuchar. El gobernador también invitó a todos los cruceños a participar del cabildo convocado por el Comité Pro Santa Cruz para el próximo 30 de septiembre, donde se decidirá el rumbo de la lucha por que se lleve a cabo el censo en 2023. Nuestro Comité Pro Santa Cruz ha convocado a un cabildo, a todos los cruceños para el 30 de septiembre, donde tendremos la oportunidad de poder escuchar a nuestro pueblo y decidir el rumbo de esa lucha de forma conjunta. En estos momentos debemos mantener la unidad, que es nuestra mayor fortaleza y garantía de éxito, dejando de lado cálculos políticos, intereses coyunturales o posiciones personales. Invito a todos y a cada uno de los cruceños que viven y engrandecen esta hermosa tierra a participar del cabildo en libertad y unidad y decir juntos las medidas que asumiremos para hacernos respetar. Luego del discurso del gobernador cruceño, se registraron amagues de enfrentamiento entre los asambleístas del MAS que exhibieron letreros que pedían censo con consenso y los asistentes y legisladores que los señalaban como traidores de Santa Cruz. Ahí están los traidores de Santa Cruz, señores. ¿De dónde estás, Cruzeño? Para insultar, somos Cruzeños nacidos y criados en esta zona, esta es la intolerancia de los golpistas, de la gente que nos quiere dar en contra de Santa Cruz, lamentablemente, porque no vamos a caer en la violencia, no vamos a caer en la violencia, no vamos a caer en la violencia. ¿De dónde estás, Cruzeño? Tras el hecho, Luis Fernando Camacho lamentó la actuación de los asambleístas del MAS que intentaron empañar la sesión de honor, por lo que ratificó que para evitar este tipo de sucesos no se está invitando a ninguna autoridad nacional a los actos protocolares del 24 de septiembre con el fin de llevar adelante una celebración limpia con las personas que quieren a Santa Cruz. Siempre lo hemos dicho, ¿no? El movimiento del socialismo es un partido violento y que los violentos solo acarrean violencia y vienen a eso, a buscar fregar o a buscar malgastar, si pudiéramos decirlo, lo que ha sido nuestra asamblea, porque ellos no le tienen amor a Santa Cruz, no le tienen amor a Bolivia ni a su gente, ellos le tienen amor al poder y a eso a lo que apuntan, no les importa como representante cruzeño que el censo se lleve cuando se tenga que llevar, sino cuando su presidente quiera. Y obviamente lo que ha hecho ahora es justamente lo que queremos evitar que se haga el día 24 de la mañana, por eso no hemos invitado a ninguna autoridad nacional para que no encontremos este tipo de escenario que siempre trae el movimiento del socialismo, queriendo barrar nuestra fiesta. Nosotros latimosamente vivimos un momento donde el gobierno detesta a Santa Cruz, los masistas detestan a Santa Cruz y que obviamente nos lleva a buscar las cosas y conseguirlas como lo hemos hecho siempre en la lucha, ¿no? Por otra parte, en su discurso, el presidente de la Asamblea Legislativa Cruceña, Spocko Matkovic, fue duro con el gobierno central y exigió que paren su campaña negra en contra del departamento cruceño, acusándolos indirectamente de separatistas y terroristas. Acá hay progreso, no separatistas. Que acá existen oportunidades, no terroristas. Que en Santa Cruz son bienvenidos todos, sin ninguna distinción de color de piel, de credo o de cultura. Esto es Santa Cruz. No me voy a cansar de repetirles a los señores del gobierno centralista. Por favor, dejen de mentir. Dejen de inventar relatos de logias, de grupos de poder, de élites que solo piensan en sus intereses. Esa negra campaña en contra de este departamento se cae sola. Los datos matan los relatos. Y la realidad acaba con las mentiras. Santa Cruz creció y se consolidó sobre el lomo de sus albañiles y sus agricultores. Sus ganaderos y sus jornaleros. Sus gremiales y sus empresarios. Todos remando para el mismo lado. Con el casi nulo apoyo del gobierno central. Por eso nuestro orgullo. Por eso el amor a nuestra tierra. 16 años de ataque y persecución política, mediática y judicial no han logrado su objetivo. Y más bien han templado nuestro carácter. La autoridad además enfatizó que pese a que el gobierno pide que no se politice el tema, el censo es político y el gobierno lo posterga porque se verían afectados en sus intereses políticos. Madco Viga además lamenta que por exigir la realización del censo, Santa Cruz sea atacada por el gobierno. Somos el departamento más grande, más poblado y que más contribuye a este país. Y es una pena, y hay que decirlo, el más atacado por el centralismo. Nos tratan de enfrentar entre regiones. Nos pretenden confundir y distraer. Nos quieren mentir que el censo no debería politizarse. El censo es político, porque de él dependen los recursos que los políticos necesitamos para atender las necesidades de la gente. Es por eso que los políticos estamos obligados a asumir una posición en defensa de los intereses de nuestras regiones y de las personas a las cuales representamos. Nos hicimos presentes en la ciudad de La Paz, exigiendo conocer cómo avanzaba el proceso del censo. Pedimos datos, pedimos reuniones y nos pusimos a disposición para ayudar en lo que fuese necesario para que ese proceso se lleve adelante de la manera más transparente posible. Y en los plazos establecidos por ley, noviembre del 2022. Grande fue nuestra sorpresa que en vez de recibir información, lo que recibimos fueron ataques y calumnias. Nos dijeron mentirosos. Nos dijeron que estábamos politizando el censo. Y nos dijeron que estaba todo bajo control. Eso ya empezaba a oler mal. Cuatro meses después, nos dieron la razón. Sin siquiera colorearse, quienes nos insultaron y dijeron que todo estaba bien, salieron a decir que necesitaban dos años más para llevar adelante el famoso censo. Esas mentiras nos han traído a esta situación. Hoy día es evidente que el censo 2022 no se puede hacer porque no cumplieron su trabajo. Y peor aún, a mí no me quedan dudas que no quisieron hacerlo y no quisieron cumplir su trabajo. ¿Por qué el gobierno central no quiere llevar adelante el censo? ¿Por qué ese nejante nivel de ataque y maniobreo político con alcaldías, gobernaciones y universidades de todo el país? ¿Qué le significa al gobierno central los resultados de un futuro censo? Las respuestas más obvias, la necesidad de redistribuir recursos para las alcaldías, gobernaciones y universidades. Y una redistribución de escaños en la Cámara de Diputados. Ninguna de estas, evidentemente, le conviene al gobierno. Y entre las respuestas menos claras, están una posible puesta en evidencia de un padrón electoral vigente y muy cuestionado desde la elección del 2019. Y un más que seguro rediseño de la cartografía electoral nacional. Hay una intención que los resultados de este censo no entren en vigencia para las elecciones del año 2025. No me cabe en la cabeza la idea que los responsables de las instituciones públicas, que dependen de estos recursos para atender a la población, no salgan a exigir lo que por ley les corresponde. Tengan por seguro que nuestro gobernador Luis Fernando Camacho y esta Asamblea Legislativa Departamental vamos a estar al lado de nuestro pueblo.